Hola gente, hoy en día es el siguiente capítulo de GEPACU Nos habíamos quedado... Ah, ¿por qué? Cada vez que siempre termino estoy con ellos, ¿qué pasa? Es corto Hoy ha venido una asistente... De repente sube el cariño, chico No digo, ehm... Hoy ha venido un asistente social, el dios Sí ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dijo tu madre? Que aunque estemos de pasada por un año o unos meses Nosotros debemos seguir las reglas de toda sociedad Cuyos mundos nos mudemos Espera papá, matar gatos De repente yo, viejo Si alguien te pregunta algo, sonríe y dices lo que quieren escuchar Hoy te dice, por casualidad, tiempo perdido Mis esfuerzos en un mundo moderno El cual trabajador te va a hacer mi trabajo Pa, cuando te digo En algunos mundos habrá personas entrometidas Que quieren instalar Que una familia esté bien Es porque quiero que mientas Y digas que todo está perfecto Todo estaría perfecto si tú eres un pésimo Pero tú eres un pésimo hijo Que habrá más que te muerto en el futuro El único trabajo en el cual Tu madre tiene conocimiento Es en los puestos acomodados de ayuda social Y bienestar familiar He hecho estudio para eso Para eso Para esa basura inútil ¿Qué piensas? ¿Qué tratas de hacer? ¿Cagar mis ideas de proyectos de vida? ¿Eso tratas? Esto se acaba en este mundo Ya no nos mudaremos a mundos en donde se realicen estas actividades ¿Me entiendes? Gracias a ti Gracias a ti como siempre Estoy perreinando todo Bueno Ah si le me está pegando No lo sé Creo que le está haciendo a los pequeños demonios Creo que me gusta esto ¿Por qué no nos pueden ver? Ver bien un mes al menos helios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? ¿Qué mierda te hice yo? ¿Para qué cagues todo? Hay un vídeo de drogas que está buenísimo Lo de... Que una familia trataba más o menos así Como está tratando el gordo al... A helios Que decía en plan No la cagues No la cagues Y... El chico en venganza fue Y esperó justo a la cena de navidad Y el tipo tenía una... Una... Así un... Sistema digestivo Delicado O sea pobre de él Pero el tipo se forzó a... A comer un montón de... Todo lo que le hiciese mal Y todo lo que... A una persona normal también le hiciese mal Entonces... O sea... Creo que el alergio de la lactosa Se tomó toda la leche que pudo, sí Entonces se me dio la cena Y se levantó y se levantó Y explotó No literal Pero explotó por detrás El pobre chico falleció Pero... Vamos creo Vamos y ahora dejó un mensaje Lo dejó por todos lados Hasta en el techo No te encargas de cagar todo Ya sé que... Que otro se lo has pegado Si lo pasé putado por ti Que estás bien Porque te vieron algo Y triste Llorando No eres igual de la que la puta de tu madre Solo sabes joderme Me duele Y a ti me duele la pérdida de tiempo De tenerte como hijo Y alimentarte Me... La insulina Y me no voy a sentir bien ahora Así que... No sé por qué te tengo encargado De... No sé por qué... Tengo que encargarme de castigarte O sea... Y no lo cansado que estoy de regresar Al regresar a casa A estafar mucha gente Y ni siquiera Un podrido plato de fideos Me deja frío Cuanto frío Cuanto menos Y te vengo a ti Que eres un incordio ¿Quieres otro regresar Y que yo tenga Que preparar tu comida? O sea... Primero voy a cocinar algo para mí Y luego si me da la gana Te dejo algo A menos aprendes a dejar Dejar para regalar todo para mí Que soy el que Mueve el culo Para darle una vida Una buena vida ¿Quién crees que has pagado tus vacunas? Ropa, comida y todo Eres un hijo horrible e inútil Todas estas familias Son unos desconsiderados Entiendo O sea... Da para entender bien La actitud que tienes A su padre Lo cual Pero igual no justifica La actitud que tiene Elios Con el resto Por... Pero que amigo Te crees Elios Todo lo que tienes Que hacer Es quedarte en casa No socializar Ni hacer contacto visual Con nadie Si puedes... Mantener un perfil bajo Si puedes pretender Que eres tímido Eso sería lo ideal Tal vez te juntas Mucho con los mocosos Que vienen En estos pisos conjuntos No quiero que te hables Con ellos No quiero que se te pegue Se te pegue La marica hija de puta Vienen ellos ¿Quieres jugar? Te compraré juguetes ¿Quieres hablar con alguien? Te compraré una mascota Pero sé un buen hijo Y quédate a la par De lo que está pasando A mí le dice Que no entiendes nada Porque eres un niño Y eso no es excusa Ya tienes 10 años Ya no eres un tan niño Si pero no Si pero no Son 10 años Y tampoco sé que tan... Que tan... Que tan... Que tan avanzados Están los niños Porque no es lo mismo Un niño de 10 años De mi época Estamos hablando De cuando ya tenía 10 años Que estaba en el año Ni 2010 Ni 2010 Creo que cuando ya tenía 10 años Si, 2006 Que un niño de 10 años De ahora De 2022 No es lo mismo Creo que yo debería saber Que ocurre A tu edad Yo ya estaba trabajando Yo no mis padres Si, peajero Pero a tu edad A tu edad Era mucho más Era fácil Algunas cosas Y difíciles en otras Ay, que mierda Con 10 años Yo ya trabajaba ¿Entiendes? Nunca Hasta ahora Por suerte nunca me pasó En plan A tu edad Yo no sé Yo me estaba pensando Así Yo a los 15 Trabajaba también Pues me encantaría Responderle eso Sí, gracias Sobre la cara Pues literal Yo a los 15 años Yo trabajé Para ir a mi casa No eres un niño Eres un mocoso Malagresivo Inútil Entonces el que lo comprende Ahora que lo pienso Es viejo Gordo O sea, porque Digo gordo Pero no tengo respeto A este tipo Personaje ficticio Ahora pienso ¿Por qué le dices en cara A los 10 años Trabajaba Si luego le dices Que se quede en casa Ya cumpliste Que no debes ser Un cortito Eso Porque ya sabes Que te golpearé ¿O no? Escucha, ya tengo proyectos ¡Mucho texto! Hijo de Escucha, ya tengo proyectos Tú estás de más en ellos Soy magnánimo Y te dejo esto en mi vida Ponte al margen Tengo cosas que hacer Personas con las que hablar Tratos que cerrar Difíciles que planificar Y llevar a cabo Expandir la palabra de Dios ¿Entiendes? Y todo eso Me obliga a ser Una figura pública Y por ende Que tu madre Esté acomodada En un puesto estúpido Como el de la jefa supervisora De ayuda social Ellos caen de sorpresa Y tú te encargas De cagar todo Al decir A veces no como Siempre estoy solo Y no existo en la escuela Lejos de todo Lejos de todo Lejos de la imagen pública Quién se cae Ahora que crees que va a suceder ¿Eh? Meh Cientito Imagina como estoy yo Tengo las bolas Como dos camiones De lo harto que estoy de ti Trase que escuchamos ¡Eh! Que bonita ropa Que tiene Mor ¿Si? Está Loto Soy un amigo suyo Mentira amor No es amigo ¿Lotus? Si mamá Un amigo tuyo Está golpeando la puerta ¿Un amigo? ¿Si? Que amigo Si Frederic No será No 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 lo No lo creo capaz Oye Oye Ven que debo decirte algún momento Si hombre No 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 En mi casa No Vete Te lo suplico Vete ¿Alguien ¿Quién era equivocado? Que silencio Ahora Hola amor Tu amigo Me encanta Hice un buen trabajo Un poco de eso ¿Ves? No quiero pensar nada Tengo que salir de aquí Estoy helado Me congelo A ver Va a estar de pieza a cabeza Va a estar de pieza a cabeza Para ortexeno con la enseñanza Y exhausto y vivido Salir de este mundo es casi imposible Casi Está tratando de mantener la cordura ¿Y este pozo? Un charco Ah un charco Como que un charco Ah un pozo con un charco al lado sobre No lluvia tanto como para que se formara uno Debe ser un pozo en... Debe ser un pozo en ese lugar Ya desbordado No lo sé Aún no regresa Esto... Ya me tiene cansado Es que acaso No... Yo tenía razón Y todos están locos aquí ¿O soy yo? Yo soy el... Yo soy el... Yo soy... Soy el loco Viendo todo esto Sintiéndome tan observado Como si tuviese una respiración en mi cuello Dormelo Yo en plan vengo a torturarte mentalmente ¿Qué es? ¿Qué es? No quiero saberlo ¿No? Todo está tan asqueroso Odio la lluvia Te juro... Te juro que si... Me gusta porque en 3 segundos parpadea Y todo cuando... Y todo cuando... Cuando hay tierra No asfalto No está Y creo que de alguna manera las vías se ven algo inclinadas hacia el horizonte Yo no lo sé Ah, ahí está Esto es lamentable Tengo sed Debo ver... Debo verme tan... En realidad tan agotado en mi rostro, ¿cierto? Eh... Te veo bien ¿Por qué? ¿Por qué tienes todo lo que yo no? ¿Por qué... ¿Por qué tienes el amor de aquella que yo necesito y el tesoro tanto? ¿Por qué? No lo mereces Yo necesito que ella me ame y me mire de esa manera en la que te mira Lamento, hijo Yo merezco amor No, nada más que no Yo necesito amor, Lotus Esa es otra cosa diferente Que lo necesites Es una cosa que no me temer en todo lo merezcas Porque tienes una familia que te ama Que sonríe Que tiene una mirada de amabilidad Es una buena persona En sus ojos En su tono amable de voz ¿Por qué? No lo mereces Yo lo merezco Yo necesito una familia como la tuya Yo necesito una familia, Lotus Te odio Es verdad... Es verdad que en el pozo... En el pozo flechada es durísimo, me acuerdo ¿Quién es el...? Pues el Lotus es de ojos verdes ¿Quién es este? Este no soy yo ¡Ah! Ah, claro, o sea, está... Ay, qué bonita... Bonita imagen de amor Es verdad que... Es verdad que... Es verdad que... Cuando volvías al pozo te pasaba una cosa rara, ¿eh? Eh... Lotus... Lotus revivía como... Revivía... No sus recuerdos, sino que... Bueno, sí Como una especie de recuerdos Pero como cambiados En plan como un... Como un watif, básicamente Un... Una... Eso Y ahora, claro Estés Helios en el cuerpo de Lotus Reviviendo, o sea... Reviviendo eso Tiene una... Una... Está flasheando durísimo en el pozo, por cierto Buenos días, tesorito ¿Qué haces? ¿Qué te pasó en la voz? Eh... Perdón, es que... Cuando cambien las voces, por algún motivo cambia la voz también Oh, te despertaste mal humor ¿Qué sucede? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Qué? Ya está bien y a salvo cerca de mamá Lotus Espera, ¿esto es real? ¿No está Helios? ¿Qué? No puede ser que sea... Que en verdad sea verdad No estoy tan jodido de la cabeza Esto no puede ser una ilusión ¿Cómo me llamo? Lotus, ¿qué sucede? ¿También tiene fiebre o algo? ¿Por qué esta bruja me está hablando? Me está tocando Es tu madre ¿Qué sucede? No estoy tu hijo, maldita verra No, estás perfecto ¿Por qué no descansas hoy de tus estudios? ¿Mis estudios? Si no tienes un cuerpo descansado No podrás tener una mente despejada ¿No crees? Oye ¿Qué sucede pequeño? ¿Eres... esto es real? ¿Eres mi mamá? Sí, claro que sí Te tuve nueve meses en mi vientre Me encanta la respuesta La respuesta... La respuesta está correcta Es una respuesta correcta Es la pregunta que le ha hecho Pero originalmente si vuelve a preguntarse a tu mamá En plan ¿Vos sos mi mamá? Sí, así gratuitamente Dice ¿Qué mierda que estás diciendo, pendejo? Claro que sí ¿No eres tú mi hijo? Yo... Sí, lo soy, mamá Claro, bien ¿Qué harás? Si yo sé descansarte Llevaré galletas de frambuesa Y jugos de durazno Y aquí una juguita de manzana ¿Estás bien? Sí, mamá Mientras tanto en el... Originalmente ellos en el suelo en plan En un charco entre su propia orina Porque así Y el agua del pozo en plan Tenía el S de esta mierda Si esto es un sueño quiero quedarme aquí para siempre No me importaría que ese mugroso lótus O sea una simple planta si eso Me permite quedarme aquí Y esa... Y esa bruja Siempre ha sido así Nunca había hablado con ella antes Voy a su voz Voy a su silueta desde la... Desde su ventana Y es tan amable Y esta mujer tan amable Se escondía aquí De mí Son un poco turbios ellos De los humanos Ah, ya entendí Claro, obviamente tiene... Tiene la... La enseñanza esa de que las brujas son... Las brujas son un... Igualito que en Polka Que las brujas son un plan Una... Una aberración Por eso yo hacía aberración Y en plan Esa mujer tan amable Que se supone que es una bruja Esa buena persona Se huía de aquí Y la parte de mí fue un poco turbio así A dormir Pues no No sé si te saco como de todas las canciones Pero me gusta la música de fondo Te creo que me pierdo muchísimo Juguando con ellos Ahí está Lotus, yo, 3 de julio 10 de octubre, papá, 26 de junio 3 de julio, ese es el día de mi cumpleaños No cumples años Te sacaste esa idea Dijo él ¿Él? ¿Fue un sueño simplemente o no? ¿Puedo entrar? Dice alguien Sí Lotus, ¿cómo estás? ¡Ah, la puta madre! Tiene cuer... Tu madre me dijo que no está muy bien ¿Qué sucede? Dios, qué alto es, yo ni casualidad soy de su altura, ¿no? Yo Nunca lo tuve tan de cerca Un giga, increíble ¿Estás bien? Sí, un poco, no sé, pero... ¿Pero qué sucede? Digo, no quiero sonar un insistente, pero... Tal vez estás agotado De tantos estudios Sí Puedo tener una Switch ¿Eso es correcto? ¿Lo amas tanto a tu hijo? Tal vez Pero hoy descansaré No recuerdo si le dije eso a mamá hace un rato Me gusta la onda de ponerte en los zapatos del otro, literalmente Tanto que envidia a Lotus Ahora va a tener un buen motivo para enviar a Lotus Descansa Descansa Oh, y nos quedamos sin jugo de durazno Está bien ¿Quieres de limón? Claro, está bien, papá Bueno Me preocupé por nada Me alegra mucho verte bien Sí, a mí igual Bien Y luego quieres que te derrope como cuando eras bebé Con mimos en pancita y en la cabeza Eh, yo... Y luego te cuento un cuento ¡Lotus, eres un puto niño! No, 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 no lo creo No es necesario Bien El broma Descansa Tu madre te trae la galleta cuando termine de pararlas Sí ¿Qué mierda sucede con esta familia? Es demasiado buena ¿Galletas caseras? ¿A ropar? Todo es tan extraño ¿No les da vergüenza todo esto? Este lugar es inesperablemente agradable Pero ellos no me aman a mí Te aman a ti No hay poronga que te venga bien, viejo No hay pito que te venga bien En plan Estás viviendo un día como Helios Tecnicamente recibiendo el amor que te supone que recibe Helios Sea una ilusión, no, lo que sea Y uno así en plan Nah, pero no es a mí ¿Estás seguro, cariño? Helios, ¿qué estás haciendo? Estoy recorriendo como un NPC Tal vez Pobrecito, debe estar agotado en ese caso Sí Dejale las galletas aquí en todo caso Sí Tal vez eso anime su persona Tal vez eso anime Tal vez eso sí anime a su persona ¿Me dormí? Si sigo aquí, tal vez no es una ilusión Pero entonces, ¿quién soy? ¿Lotus o Helios? ¿No puede ser? ¿Una broma esto? ¿Y yo soy un desequilibrado mental? ¿Ya te has dado cuenta? A pesar de todo, ¿no? ¿O sí? ¿Y si es cierto que los de subclase enloquecen? ¿Acaso en lo que sí creí ser otro? Siendo que no es así Ah, ya está empezando a pensar en plan Está empezando a pensar en plan Todo este tiempo fui Lotus Y me imaginé ser Helios O una cosa por el estilo Siendo que no es así Galletas ¿Eh? Delicioso Parece que mi cuarto Parece que vivimos en capa Porque todo el mundo Está con la puerta abierta Los dos hijos ¿Cómo estás? Mejor ¿Tienes párpados hinchados? Estuve bastezando mucho ¿Es eso? Oh Bueno, la cena ya estará ¿Ves a ayudar a tu padre con la mesa, por favor? Sí ¿Cómo despertaste? Abriendo los ojos Muy listo, ¿eh? Estabas en verdad dormido Estoy bien, gracias por preguntar Bien Ah, yo sé Está bien que me querés, pero no entendí Mi amor, en dos minutos ven a cenar Bien ¿Qué es esta comida? Nunca la vientes Pasta casera Se ve delicioso Claro Todo lo que mamá prepara es delicioso Qué bonita que se ve Se ve Yo así con Peggy Que se ve morra En esta En esa imagen Una cocinera talentosa Buena madre Un hijo maravilloso Y un hogar Me saqué la lotería Cuando nos conocimos, mi amor De repente se pone Todo pasa por mí Sí, no como eso No como los Galanis Medudos putos mierdas Sí, sobre todo su hijo Se nota que no lo quieren en casa Y cuéntame, Lotus Ya has ganado otro premio Nobel Sí, por cierto Saca la lotería De nuevo Solo por joder, ¿eh? Ellos se quieren mucho, de verdad No le sé No le sé Es algo vergososo hablar así Entre ellos Ni en frente de mí Mierda, me siento incómodo Me está doliendo el estómago Sí, como esto Me hará Como siempre Mal Yo tenía casi tu edad Y cuando aprendí todo De ese horrible lugar Tuve lo único que Tuve la única cosa Que agradezco De esos malvados ¿De qué está hablando? La opción de conseguir Una esposa allá O cualquier bruja Indiponible De la familia Decidí Y pedir permiso De conseguir una Y aventurarme A otros mundos ¿Recuerdas, mi amor? Ahí sí No estaba Estaba tan fe ese día Yo estaba Ahí se ve muy bonita, la verdad Yo estaba En mi viejo pueblo De nacimiento Haciendo compras No recuerdo ya Que era Lo que estaba comprando Llevaba dos cestas Y algo en mi espalda Pero sí que Sí que era mucho La cesta de frutas Se rompió Mientras caminaba Y pese a que Hubo uno que rodó Caí Todas las frutas cayeron Rodan tan lejos Y también me robaron Las malvivientes De turno Aquí, hijo puta A la primera Que se cae todo Se lo pone en la cara Entonces tu padre Estaba allí En ese momento Atrapó uno de los ladrones Con solo ponerse frente A él Que épico Se sintió intimidado Por su altura Suelto todo Y fue Y se fue gritando Como niña Y luego También es cierto Que no es No es Mormor Como el Tapa No tiene la coletilla Ni que tiene un ojo Un ojo quemado O cortado ¿Qué es que tenía en el ojo? Por los golpes Creo que por unos golpes Creo que fue que Perdió una vista Un ojo Y luego me ayudó A recoger todo Y... Yo también estaba Comprando comida de paso No con cesta Pero un equipaje Pero un equipaje De tela Puse todo allí A modo de cesta Y... Le ofrecí llevar todo A donde fuese Que iba No tenía No tenía Lo mejor que hacer En ese momento Oh, sí Me gustó Me gustó Tu padre A primera vista Pero... Me gustaba El madurito No soy tan ingenuo Para interesarme Ni extraño A primera vista Pero fue amable Y... Me acompañó Todo el camino Incómodo Y silencioso Hasta mi hogar Ella fue Ella era más tímida Que tú En ese entonces ¿Sabes? Algo No es Estaba flasheando De que Estaba flasheando De que fueron al pueblo Donde estaba Mors Fueron Con Pecky Y su padre Yo en plan Qué raro Los dos gigas Ahí No, no Cuando dice tu padre Se le está hablando A Lot Bueno, a Lotus Barrelios Yo me estaba haciendo Una especie de trío mental Y yo Joder Eso fue Fue una relación curiosa No me dijo ni su nombre Hasta que Hasta que llegara a su hogar No lo oí de sus padres Luego tomó todo Me devolvió Me devolvió la malija Y se fue corriendo A su habitación Luego resuelve por Trazo de vergüenza En mi cabeza Sí Y lo sigo lamentando Incluso hoy Luego de aceptar La cortesía De sus padres Terminé Aceptando Cenar allí Y descansar Por esa noche Ah, ya lo había olvidado Y al bajar A cenar Él estaba allí La escapare Era mi opción Pero mi madre Me cojó Y me guió De la mesa Y dármelo a la batocer Porque le está picando La grana Para hacer la voz De Helios Y de Compeki Para hacer la habitación Tengo un botellón al lado Debí quedarme Y apenas comí algo Fue una experiencia Tan incómoda Tu padre fue todo un anfitrión conmigo Ni qué decir de su comida preparada A mí mi suegro Me hizo taquitos Estaban buenos Era como un dios De ahí Y de ahí lo heredaste No sé No sigas Tontito Luego Y por qué Estaba él En este mundo Y otras historias Buscaba a mujer Y otras historias Que no ahorró contacto Y delicadeza Quiero aparearme De repente Con mis padres Toda su vida Pero yo sabía Yo sé que la familia De Yo sé lo que sucede En la familia De Noble Kuru Luego me refugié En una habitación Como siempre Sin embargo Tenía curiosidad Dormí sentado Y de cara a la chimenea Estaba auxasto De tanto caminar Y al despertar Del despertar Porque soy Del despertar De inmediato Atrapé infragante A tu madre Poniendo otra cobija Encima mío Ay qué bonito Era uno de los días Más fríos que recuerdo Y vaya que su hogar Incluso con chimenea Era frío Y luego Que de cómo Que de cómo Estaba al verte despertó Ojalá Ojalá haya sido Despertar en plan De John Abrir los ojos Instantáneo No lo esperaba Ella comenzó a Tartamudear De tal manera Y su rostro En pocos segundos Se puso rojo Casi me desmayo En verdad Así que cerré Mi soco de nuevo Sin moverme Y me dormí Sigue contando Hasta que llegue el plato Entonces me casé Con tu madre Y continué la frase Entonces la agarré La té a la cama Y agarrando Las cintas de peluche La mordacé Y luego empecé A darle Por favor Por favor No para No hijo Tienes que saberlo Así que cerré Mis ojos de nuevo Sin moverme Y me dormí Tu padre Si no llegas A conocerlo Puede parecer El típico Noblecuro Frío Distante Y enojón Solamente Era triste Solamente Era frío Pero mientras Mientras me alejaba Al mirar detrás Vi como estaba sonriendo Con sus ojos cerrados Y entonces comprendí Que era Es alguien amable Y agradecido No me dijo gracias Solo lo intuí Bueno Eso ya deberías haberlo comprendido Cuando nos conocimos Si Pero con tu sonrisa Esa noche Lo confirmé por completo En fin A la mañana siguiente Mi padre me obligó A despedirme de él Pero no quise Lo vi a alejarse Desde mi ventana Creí que iba a girar A verme Ya sabes Estilo romántico Pero no Se fue sin más Pero no Ay mierda No Esta historia es tan tonta A los días de A los días Se repitió lo mismo Nos vimos en el mercado Excepto que iba Acompañada de mi padre Y tú estabas allí De nuevo De nuevo Tengo un pésimo Sentir orientación Y sigue saliendo Ingresando al pueblo Joder que tonto Salía a un lado Al pueblo Y de repente En plan Momentos Esto ya lo ha recorrido Entonces otra vez Se quedó a cenar Y descansaron Me estaba siendo pendiente Es como que ya tenía casa Su padre me dio un mapa Del lugar Y con eso Se asustó el problema Por el momento Y el día siguiente Volvió a irse Y ya ¿Cómo? Espera Y luego Mucho tiempo después Bueno Años Seguía tratando De encontrar una esposa Y con la familia Y en mi familia Al haber elegido La compusión que elegí No podía retractar Mi volver Eso sería un castigo De asegurado Continué Sí Sí Tuve alguna que otra novia Pero nada serio En esa familia Te enseñan A que debes Reproducirte Para preservar La especie Y ya Tonto animal El asunto No sobre el amor Yo carecía de eso Y todas mis exnovias Lo sabían Yo nací el amor Yo 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 follaba Yo no Sin amor Yo me las truncaba Sin Sin amor Sin besos Cuando madre Fue diferente Pero ninguna Quiso enseñarme De qué significaba Amar y ser amado Eso suena Muy a sexo casual Eso suena Muy Muy a Muy a Garchangou Muy venir Muy aguántalas Toda perra Y luego Al día siguiente En plan Fumar Y así Bueno Toma Toma Este dinero Y ya hice Porque Por ese entonces Mi madre falleció Al llegar De la ciudad A esa ciudad Y sufrí Algunas cosas tristes Mi padre Quedó conmigo Para protegerme De los humanos Y a medida Que pasaban los años Mis generaciones Crueles Iban surgiendo Más generaciones Crueles Iban surgiendo Y a veces Sufrí Algunas complicaciones Que Un día frío No tan frío Como cuando nos conocimos Pero estaba Con mi padre Paseando Y vimos una figura Familiar a lo lejos Yo los reconocí Y fui a saludarlos No pensé Ni me di cuenta De que volví a ese pueblo Me había vuelto a perder Por lo cambiado Que estaba Lo invito a mi padre A cenar Y descansar El tiempo que necesitara Y ese tiempo Fue para siempre Esta es la casa De mi padre Lo enterramos abajo Yo seguía Yo seguía igual Conmigo Y él podría ir al lado De su difunta esposa En espíritu Espera ¿Pueden hacer eso? Todo quedó en broma Sí En broma Guiño Guiño El suegro El suegro Está ofreciendo a su hija Guiño Guiño Para ti Yo me puse nerviosa Papá decía Cosas Seres En forma de broma No había considerado La situación Acerca de Que si mi esposa Siempre estuvo a mi lado Pero nunca me di cuenta A partir de ese pensamiento Que me quedé allí Porque me sentía Salvo Salvo Irónico Y bienvenido Ayudar a entrar A su hogar india Como paga Y a insistencia De tu padre Como guardia De su hija Él se veía muy cansado Nunca supe que edad tenía Yo tampoco Era mucho mayor Que mi madre Como el doble Era de repente Eso fue cuando Comenzamos a hablar Durante la noche Cuando ninguno De los dos podía dormir Y fue bastante sorpresivo Para mi también El ir hablando De manera casual Contigo Buscamos algo De que hablar Para ir conociéndonos mejor Y desde el sofá Y ella a distancia En otra silla Era tonta Pero no ingenua ¿Sabes? Con la tontería Cuando despiertes Sabré toda la historia De los padres de Elios Pero llegamos a la conclusión Luego de hablarlo Por noches completas Que él Su padre Extrañaba mucho Su pareja Bueno Si la verdad O sea Y ahora él sabía Que debía seguir en pie Hasta el último respiro De su hija Añoraba su felicidad Al mismo tiempo Que deseaba Dejar el mundo terrenal Decidimos Fue algo irresponsable Para ahora que lo considero Mentir Fingir Que nos habíamos enamorados Y queríamos casarnos Comenzamos a fingir Ser enamorados Hasta que mi mamá Vino y dijo A ver Cojan En presencia suya Para convencerlo Incluso me diste Mi primer beso Sin dudar En plan Fue inactuado ¿No? Si Fue como Fue como El amor No me crees Y luego la lengua ¿Qué pasó ese día? Y me besó De manera automática No lo esperé En absoluto Quedé congelada Pero yo La pellizqué en la oreja Para que reaccionara O de lo contrario Iba a darse cuenta Eso Por más tonto que suene La convención A pesar de eso Debimos continuar Con la actuación Frente a él Entonces Entonces nos fuimos a la cama Y lo hicimos Para que escuchara El amor El turbio Él te adoraba Creo que iba a ser capaz De esperar Que tuviéramos un hijo Él quería ver Que tuviéramos un hijo Eso yo estaba Fuera Eso yo estaba Fuera de todo trato Ahora sí Se fue cuando Se fue como Como con una sonrisa Aliviado A sentir que su preciada hija Quedó en buenas manos Padre Nos dejó Nos dejó a modo De dote y herencia Toda su propiedad y bienes Los cuales usamos Por menos de cuatro años Él jugara Estar enamorados Terminó en cuanto Él dejó de existir Pero mantuve mi palabra De hacerle un hijo De quedarme a su lado Para protegerla Llegado a ese punto Ya había olvidado Porque estaba En ese mundo prácticamente Acordamos que cada uno Seguiría con lo suyo Bajo el mismo techo Pero respetando La voluntad de mi padre Y de vez en cuando Sexo casual Y yo también Ya casi ni sentía Que él Era un completo extraño Ya era parte de mi vida Ahora mi familia Ahora mi familia Un amigo en el cual confiaba Aunque me comió la boca Varias veces seguramente Pero poco a poco El juego Dejó de ser juego Me gusta ¿Cómo estás yendo esto? Dices poco Pero me tomó Tomó Más de unos cinco Uno o más de cinco años Completos Los detalles Me cautivaron Pude comprender Tanto de él Y el de mí En ese tiempo Llegamos Dependiente Dependiente del otro Especialmente yo Llegamos Pesetas alojado Tenemos una pareja Para el mismo techo Excepto Que tú seguías durmiendo En el sofá ¿De qué te quejas? Si tú también Ibas a dormir conmigo Con tu cabeza Reposada Sobre mi brazo ¿Por qué no llegabas Al hombro? ¿De qué desastre? Ah Y luego pusimos Cartas sobre la mesa Ahí ponía Ponía en plan A ver Mor Lo estamos haciendo Y tenemos que hacerlo Con amor Amor No vuelvas a hacer Ese chiste De hecho Antes del siguiente paso Nos amábamos Y queríamos estar Juntos Cabo Marido y Mujer Vendimos todo Tal cual estaba El pueblo Pero era peligroso A más humanos Iban llegando O naciendo Nuevas generaciones Migramos a otros lugares Una vez Nos casamos En secreto Finalmente Di el aviso De que me había casado Con alguien Que aprendí Que Con solo que Estar cerca suyo A amar Hice este cabeza Aquí en este mismo lugar Y luego de formar Un hogar digno Para ambos Decidimos nuestro futuro De a poco Hablar de nuestras acciones Y responsabilidades A dar el siguiente paso Y simplemente Decidimos tenerte Para eso Me subió a la cama Me puso un cuadro No mamá No me cuentes eso No estás bien No estás bien Con tu vida Quien quiera que sea Usted Mi hijo nunca Me llamaría papá Oh Lo han cachado rápido A nuestro hijo Siempre le gustaba Escuchar esta historia Quien quiere que sea De seguro Todo te es raro Si creciste En un entorno Sin cariño Protección Afecto Fuera de mi casa Está bien Si quiere quedarte Atrapado en esto ¿Y esto qué es? No lo sabemos Solamente tú lo sabes Y el agua del pozo Y es todo lo que recuerdo Ah fuera de esto De seguro Tienes una vida Bueno Llámame la vida Llamamos una mierda Eso no es vida No lo es Pero sigues respirándola Y no por mucho Nada que te haga daño Vale la pena Lo sabes ¿No? Pero yo no pedí nada Esto No Nada No quería existir No Todo es un error Todo es algo Que yo no quiero Vivir así Hacer cosas ¿Por qué me traje En el mundo Y por qué Mierda Perdón Me lo salte ¿Por qué tengo que vivir Así Y afrontar tanto Que yo no pedí Y hacer tantas cosas Terribles ¿Qué mierda hice Para merecer todo esto? Nadie pide nacer Vivir en un lugar Carente de efecto ideal Tal vez si todos tuviese Una familia respeta de amor Una correcta educación Y comprensión por el otro No existiría Galán y Celios Ya te has dado cuenta ¿Cómo te llamas Mamá? Mor Y él Ya lo sabes Quizás Quizás Con Pequi ¿Sabes qué deberías Hacer, no? Matarlos a todos Salir de aquí ¿Y qué más? ¿Qué más? Ser una mejor persona ¿Y qué más? Dejar de matar gatitos ¿Así haces eso? No, dame los alimentos Para joder Ser O no ser Aquí Como Amelia y Jan ¿Qué más? ¿Qué más? Discúlpame por ser una basura Como humano Está escupiendo Está haciendo pelo a la boca Una basura como humano Eso, ¿ves? Deja de Deja ese odio Deja de ser por la vida Salir Por la vida Salir por algún lugar De manera saludable Como ahora Que estás escupiendo Como brea ¿Qué? ¿Y qué te pasa? Sin agredir a otros Lastimarlos Eirlos Sin ser destructivos No quiero ser así Perdón Perdón por ser así ¿Y qué más? No lo sé Si lo sabes ¡Ay! Hacándole la ropa Responde Pequeño mierdecilla Cambia El cambio comienza Por ti mismo No te dejes estar No te quedes callado El bullying De repente Desmiando la cámara Bueno, sí Ni dejes que la vida Que te tocó Te controle Tú controlas tu vida No al revés Haz algo bueno Desde el fondo de tu corazón Sé sincero Pedir perdón Por herir a otros Siempre es otro paso A mejorar Lindos consejos La verdad Muy lindos consejos Todo va a mejorar Para ti Si te esfuerzas En esos pequeños detalles No puedo Es difícil Me gusta ser un mierda No puedo cambiar Odio en mi vida No quiero No pedí nacer Nacer Ese gordo Arruinó mi vida Y ahora Que ya no está Tú continuarás Arruinándola Buen counter La acaba de ser Muy buen counter Sí Si no lo intentas Si te dejas consumir Nada te va a cambiar No cambiarás Puedes hacerlo Porque aceptas El hecho de que Tu vida está mal Y arruinada ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué sientes Que no puedes controlar Tu vida Pequeño putita? ¿Por qué Mi pensamiento Me insulta? Voy a dejarlo por acá Voy a dejarlo por acá Que Lotus He tenido un sueño muy raro Le he estado haciendo psicólogo A Helios Que Helios Pero dentro tuyo Pero con ojos azules O sea Pierda He visto cosas raras Por cierto ¿Te gusta mi cosplay De pasta de dientes De tres sabores? Bueno en fin Voy a dejarlo por acá Que ya llevo un largo rato Y quiero dejar su visto Por hoy Y me duele Llegar un poco la garganta De tener que hacerle la voz A Helios Y a Lotus Un rato Bueno Uno y otro A Helios Y a Pompeki Espero que os haya gustado Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye